buenos días mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés que te encuentres vamos con otra receta más un día más gracias a dios así que seguimos trayendo recetitas para que hagan ustedes también sale de corazón así que vámonos a hacer una y ahorita les digo mira qué vamos a hacer ok aquí me regalaron jitomate ayer y como es mucho jitomate voy a hacerles una salsa ya lista para tenerla en bolsitas conservarla para cuando queramos hacer algo ya no andemos cociendo jitomate ni nada de nada así que como están bien maduritos yo no quiero que se me echen a perder mira y son de planta mira ves entonces como no quiero que se me echen a perder yo quiero conocerlos y quiero hacer una salsa por eso es que voy a usar todo este jitomate son 2 4 6 8 10 12 13 jitomates un chile verde y una cebolla ok vamos a ponerlos a coser todos bien lavaditos y a coser para hacer una salsa y conservarla para cuando ocupemos ya nomás sacamos la salsita se la ponemos a la cazuela y listo ok así que vámonos listo aquí estamos poniendo ya los jitomates a coser en la cazuelita en la cazuelita que tú tengas yo estoy poniendo esta así que la que tú tengas vamos a poner a coser todo y el chile también así que vamos a ponerlos a coser y regresamos sale unos 20 minutos 30 yo creo más o menos dependiendo hasta que se vea porque ya está maduro hasta que se vea flojito que se va a mirar cuando ya esté cocido y vámonos a la estufa ponerles agua y regreso con ustedes aquí los tenemos ya no más poquita agua que tapen los jitomates y aquí están ya cociéndose la cebolla y el chile que yo ahorita les voy a decir cómo hacer el siguiente paso ok vamos a tapar y los dejamos coser ok así quedaron los jitomates ya se cocieron ya los dejamos como 15 minutos cociditos y cuando estén así calientitos les vas a quitar el pellejito para que cuando lo muelas no te queden pellejitos en la salsa mira así ok les vamos a quitar el pellejito a todos y te va a quedar el puro jitomatito porque como lo vamos a conservar en el congelador así todo el jitomate tiene que tener el pellejito quitado ok así lo dejamos que se enfríe un ratito y lo vamos a moler sale le vamos a quitar todo ok mi gente aquí están ya los jitomates ya fríos vamos a moler para decirles cómo lo vamos a empaquetar para que les dure congelado el consomé de jitomate ok ok mi gente aquí ya peleé cuatro ajos miren aquí están cuatro ajos ya bien peladitos vamos a moler el jitomate ya está ya está peladito sin nada vamos a moler una parte con un puro puro jitomate y cebolla y ahorita vamos a ponerle aquí al otro le vamos a poner chile pero vamos a poner poquito jugo de donde cogemos los jitomates así y le vamos a poner dos ajos y vamos a moler ok para que esté listo nuestro componente de jitomate le vamos a poner poquita pimienta poquita pimienta y le vamos a poner sal ponle sal a tu gusto para que ya esté listo con sal ok dos puñitos yo le puse dos puñitos lo que agarro con la mano ok ahora vamos a hacer ya hicimos la que no tiene chile ahora vamos a hacer ahorita les voy a decir cuántas bolsitas me van a salir ok ahora vamos a hacer las que tiene el chile dos ajos cebolla vamos a quitarle el el tupito el tupito aquí vamos a poner todo esto para molerlo con chile y a la bolsa le vamos a escribir ahí los que tengan chile y los que no no ok para que sepan cómo vamos a ponerle todo ahí está ahora si vamos a moler otra vez vamos a moler otra vez y ya les voy a contar cómo quedaron cuantas me salieron aquí está ya la otra salsa con chile ok aquí está la otra salsa con chile nada más le pusimos sal a esta no le pusimos pimienta nada más sal chile ajo cebolla y jitomates ok todo cocidito y vamos a llenar las bolsitas que voy a poner no pongo mucho porque son bolsas más grandecitas pero yo uso así la salsa de jitomate poquita porque luego a veces le pongo otras cosas o así que yo uso así poquita en cada comida ok no uso mucho ya ustedes pueden ponerla más llena la bolsita o como quieran y así nos quedan las bolsitas de jitomate ok molido ya todo congelado para que no se te eche a perder el jitomate ok este congelado se conserva por meses y meses y te dura mucho tiempo a mí no me dura mucho tiempo pero si lo congelo para que se conserve ok miren aquí están ya las bolsitas preparadas me salieron tres sin chile que son estas tres estas tres no tienen chile como puedes ver aquí están tres bolsitas que no tienen chile esto también lo puedes hacer en frascos hervidos que estén bien hervidos y puedes poner la salsa para mucho tiempo pero no lo puedes congelar porque lo ponen en la alacena o en algún lado fresco pero yo estoy poniéndolas así porque yo las voy a congelar ok y estas son las que me salieron cuatro me salieron cuatro bolsitas con chile así que tengo cuatro bolsas con chile y tres sin chile para toda la semana así ya las uso y está listo el consomé de jitomate o sea el puré de jitomate sin cáscara ni nada el puro puré solo y mira aquí están cuatro bolsas con chile y tres bolsas sin chile así que esta es una buena idea para que no no dejes echar a perder tus jitomates y los puedas consumir con mucho tiempo ahí en el refri en el refrigerador en el congelador que se hagan hielo no le hace ya cuando hagas tu comida igual se desbaratan ahí con lo caliente y están deliciosos igual que todo el tiempo y no tienen conservadores y es más saludable orgánico y más a gusto puedes hacer tus comidas con el consomé de jitomate preparado por ti misma ok o por ti mismo así que esta es mi idea del consomé de jitomate mi gente denle dedito para arriba compartanme y espero les guste este video bendiciones a cada uno de ustedes gracias por mirarlos ok así que puedes conservar tu jitomate por mucho tiempo así así que hazlos y prepáralos para que los disfrutes